Muchas gracias por continuar con nosotros, mire saludos a todos los que se metieron a interactuar en la fanpage de Noticiero Hechos. Dicen, hablan del precio de la gallinas ahí en el central, otro televidente nos decía que la carne de pollo está congelada 10 años en Estados Unidos, por eso ya no tiene ningún sabor, no es lo mismo a comprarlo aquí en El Salvador. Bien, hablando de eso, ya vamos a regresar con sus comentarios, porque vamos a regresar con Aldair para ver otro aspecto del mercado central, la gallinas, los patos, los chumpes, a ver si encontramos. Y hablando de eso, los salvadoreños en el exterior, hablando de quienes interactuaban con nosotros, siguen llegando a nuestro país para disfrutar las fiestas de fin de año con sus familiares. A continuación les vamos a mostrar cómo luce el panorama en el aeropuerto en la terminal internacional a pocos días de terminar el año cuando estamos recibiendo a todos los hermanos lejanos que vienen al país. Cientos de personas siguen llegando a El Salvador a través del aeropuerto internacional Monseñor Oscar Alnulfo Romero para pasar las fiestas de fin de año junto con su familia. La mayoría son con nacionales residentes en Estados Unidos, como el caso de Verónica, quien arribó a suelo salvadoreño tras 22 años desde su partida. ¿De cuándo no venía al país? 22 años. 22 años de no venir al país. ¿Y ahora cómo se siente? Muy diferente. Se ve diferente. ¿A quién ha venido a visitar? Cuéntame. A mi madre y a mis amigas. ¿Qué esperas realizar en El Salvador en este tiempo que va a estar aquí? Ir a lugares nuevos que dicen que está bueno. No sé. ¿Qué lugares le llaman la atención? A Sur City. Uno. Muchos. ¿De dónde nos visita usted? Nueva York. ¿Pero siempre sintiéndose salvadoreña? Claro que sí. Como una cipota que soy. ¿De ver a su familia cómo se ha sentido hoy? No sé. Mi mamá es sorpresa para ella. Ah, sorpresa para su mamá. Bueno, espero que no la vaya a ver en televisión porque le vamos a adelantar la sorpresa. Gracias. Otros casos como el de Salvador Bernal y su familia visitan cada año la tierra que los vio nacer, sobre todo para pasar las fiestas de fin de año con el resto de sus seres queridos, así como hacer turismo en diferentes puntos del país. ¿Desde hace cuánto no venían al país? No venimos casi todos los años. ¿Vienen seguido? ¿Y qué vienen a conocer ahora o a visitar? No, a visitar y a conocer un poco de lo mejor que hay. ¿Qué lugares específicamente? Bueno, pues seguramente el Cerro Verde, por ahí la playa, la Corte del Diablo. ¿La Corte del Diablo? Eso mismo. ¿Cómo lo celebra con su familia acá el fin de año? Bueno, lo celebramos, como dice, bien en todo sentido, pues. Y hoy que está la seguridad y todos estamos mejor todavía. Hoy en ese sentido, estamos bien. Los vamos a sentir en familia que no hay problema para nada. Autoridades proyectaron un movimiento turístico de 330 mil personas visitantes para la temporada de diciembre y así alcanzar una cifra de más de 3.2 millones de turistas en el año 2023. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández.